Es que esta es la Sagrada Escritura, que es la historia, el conocimiento del propio Dios, o sea, es algo eterno que puede ir. La primera vez que aparece el término Mesías, hace referencia, sobre todo y fundamentalmente, a cómo se ungían los reyes. Contrastaba totalmente con la idea que ellos tenían del Mesías para ellos, porque un Mesías triunfador, que al estar en el poder político, no puede morir en una cruz, no puede ser sacrificado. Efectivamente. Qué interesante. Las profecías antiguas, ¿no? Sí, eso es impresionante, porque yo cuando lo descubrí, lo descubrí ayer, me quedé pasmada de cómo es tan más pequeño detalle. La cosa que más insignificante nos puede aparecer en el Evangelio, en la Escritura, todo tiene una carga profunda, todo tiene un mensaje teológico que viene a hablar al corazón, que viene a hablarnos de que Dios es inmenso en su sabiduría y quiere comunicarnos a los hombres toda esa riqueza. Bienvenidos a nuestro programa Escalera de Jacob, conociendo las Sagradas Escrituras. Estamos aquí con doña Silvia Manzanares, que estudió Filología Hebrea en la Universidad Complotense de Madrid y nos va a contar unas cosas extraordinarias sobre qué es la palabra, qué significa la palabra Mesías, qué es el Mesías y cómo era el Mesías en el Antiguo Testamento, qué entendían los antiguos sobre Mesías. Salve María, muchísimas gracias por invitarme. Y bueno, este es un tema que esperemos que pueda gustar y ayudar a las almas, porque quizás es el eje de nuestra fe también, porque quién es el Mesías, todo el mundo, sabemos que el Mesías es nuestro Señor Jesucristo. Pero es verdad que preparando, como comentábamos antes, preparando todo este tema, uno se da cuenta de la ignorancia. De la ignorancia, hablo primeramente por mí, y creo que en general los católicos desconocemos muchísimo de nuestras raíces en la fe. Y bueno, creo que últimamente también desde la Santa Iglesia está promocionando mucho también el conocer las raíces también, bien enfocado, por supuesto, desde un punto de vista judaizante, pero sí desde un punto de vista de que cuando uno ama, quiere conocer los orígenes y conocer cuanto más en profundidad. Eso porque para, dice Santo Tomás de aquí, si uno quiere amar, tiene que conocerlo. Tal cual, tal cual. Entonces, conocer nuestra fe es, por supuesto, conocer los principios también de dónde se desarrolló nuestra fe, de dónde proceden nuestros primeros padres, de dónde procede nuestro Señor Jesucristo, que era judío, San José, la Virgen eran judíos, los apóstoles, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés. El pueblo elegido. Claro, y ellos son nuestros padres también, nuestros hermanos mayores. Entonces, bueno, dicho esto, pues claro, uno empieza a estudiar un poco qué es el Mesías y se da cuenta que nos enfrentamos ante algo grandioso, o sea, grandioso hasta el punto que desde el capítulo prácticamente uno de la Biblia hasta el final en el Apocalipsis, es una línea sobre el Mesías constante. Se calculan, creo, si no me equivoco, más de casi 400 profecías. Sobre el Mesías. Sobre el Mesías. Algunas muy pequeñas que a lo mejor no son tan conocidas por los católicos porque a lo mejor no se leen a lo largo del año litúrgico o porque las hemos oído menos. Pero hay investigadores, hay sacerdotes, investigadores que han sacado hasta más de 400. Entonces, claro, uno se da cuenta de que es un tema impresionante, vastísimo y muy apasionante. Entonces, bueno, pues para no aburrir tampoco, pues ir un poco intentando explicar... Sí, porque además no va a ser el único programa, doña César. Vamos a tener varios porque es, como usted dice, es algo tan amplio el tema sobre el Mesías que no da para darlo en un podcast, en un vídeo. Entonces, lo que podemos hacer es una visión un poco genérica y ahí después vamos profundizando. Muy bien. Pues lo primero quizás sería decir qué es la palabra Mesías porque muchos que somos... ¿De dónde proviene? No somos judíos y hemos oído siempre, nos hemos educado, el Mesías, el Mesías, pero no sabemos. Bueno, pues el término Mesías es una palabra hebrea que viene del verbo Masiach, que significa ungir. Ah, ungir. Ungir. Ungir es lo mismo que cuando nos bautizan, por ejemplo, el sacerdote nos unge con el aceite, ¿verdad? Con el aceite. Entonces, en el pueblo de Israel, la primera vez que aparece el término Masiach, o Mesías, hace referencia, sobre todo y fundamentalmente, a cómo se ungían los reyes en Israel. Pero hay que tener en cuenta una cosa. Siempre que hablamos del Antiguo Testamento, nos adentramos en un mundo que no es... es muy diferente a nuestra forma de conocer occidental. Yo lo repito eso mucho porque creo que de verdad es muy importante tenerlo. Es otra mentalidad, ¿no? Es otra mentalidad. Nosotros cuando hacemos un estudio sistemático de algo, los occidentales o los... Bueno, pues lo que hacemos siempre es todo muy esquematizado. Y no, cuando tú entras en el mundo, en la cultura judía, semítica, oriental, sobre todo en lo que es el judaísmo en sí, y nuestras raíces, ahí hay mucha mezcla. Entonces, no está tan sistematizado como luego a partir del Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué ocurre? Que no puede haber una definición de Mesías como que se refería tan solo al rey, porque tampoco es verdad. Quiero decir, también, por ejemplo, tenemos un pasaje de cómo Elías unge a Eliseo. ¿Como profeta? Como profeta. Pero los profetas no eran ungidos. Entonces, uno se pregunta, ¿por qué le unge a Eliseo? ¿Por qué utiliza ahí el término Mesías? Bueno, pues porque dice la Escritura que Elías, cuando nombra profeta a Eliseo, le da una parte de su espíritu. Exactamente. Y al darle esa parte de su espíritu, es como una figura de cómo Dios, cuando unge a un rey o a un sacerdote, no es solamente que sea un rito de ungirle y bendecirle, no, es que le entrega una parte de su espíritu. ¿Para qué? Para una misión. Interesante. Entonces, aquí, el término Mesías, primero tendríamos que entender que en el pueblo de Israel no había reyes. De hecho, lo hemos estado leyendo últimamente. Eran jueces que dirigían al pueblo. Claro. Era Dios mismo el que ejercía de rey. Pero cuando el pueblo se revela, como siempre, se está revelando constantemente, quiere ser como los otros, pues le piden un rey, Dios accede, hace la promesa de que se van a arrepentir, como así fue, porque el único rey bueno que tuvieron fue David y luego Sanomón, una parte de su reinado. El resto fue un desastre. Otro día también vemos con el cama como fueron los reyes de Israel. Efectivamente. Entonces, ahí es verdad que hay que tener en cuenta que la figura del rey en el pueblo de Israel no es considerada como la institución que nosotros entendemos como un rey. Quizás sí que en los primeros cristianos, bueno, no en los primeros cristianos, en la Edad Media, se puede entender muy bien. Por ejemplo, los reyes eran, digamos así, enviados, súbditos de Dios, enviados para gobernar a su pueblo. Entonces, las naciones católicas han tenido reyes, bueno, San Luis de Francia, de hecho, se los ungía. Se los ungía con el aceite de Clovis. Exactamente. Reyes católicos, San Fernando, tenían clara que su misión era una parte del Espíritu de Dios, era entregada para una misión que era gobernar al pueblo según las leyes de Dios, según la ley de Dios. Entonces, ¿qué ocurre? Que la visión que tenía el pueblo de Israel sobre el Mesías Regio, le llamamos así, Mesías Regio, el rey, era que este era, digamos así, el hijo de Yahvé, el hijo adoptivo de Yahvé. Ah, o sea, Yus ya tenía esa noción que ese Mesías tenía que ser como un rey y hijo de Yahvé. Efectivamente. O sea, la unción le confería al rey ser hijo adoptivo de Yahvé. Entonces, la relación del pueblo con el rey no era una relación, digamos así, solo de súbdito, o sea, de súbdito y él es el rey y el que gobierna, no. Era una relación de que el pueblo veía al vicario de Dios, o sea, a su representante para llevarles, digamos así, conducirles para cumplir los preceptos de la ley mosaica. ¿Qué ocurre? Que bueno, pues con el rey David es verdad que se dan las promesas, ahí, digamos así, es donde se habla por primera vez y de una manera muy clara de que el Mesías va a ser un rey que además va a ser un rey eterno. Ahí es una referencia muy clara a lo que va a ser nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde era esa profecía? Creo que al final de la vida de David, ¿no? Natán, es el que le dice que su descendencia no tendrá fin, que la casa de David, su siervo, reinará para siempre, pero fíjate, es interesante como esa promesa, como todas las promesas que hace Dios a su pueblo luego nunca son correspondidas. O sea, las infidelidades del pueblo truncan una y otra vez. Entonces, el pueblo tenía una confianza ciega en el rey como que el rey, como digo, era el representante de Dios, ¿no? Entonces, ofender al rey era ofender a Dios, desobedecer al rey era desobedecer a Dios, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre? Que Dios, como siempre, en su pedagogía para purificar a su pueblo que se va corrompiendo constantemente, cuando viene el exilio, el exilio a Babilonia, cuando el pueblo de Israel sufre varios exilios. Bueno, no digamos Israel, digamos Israel y Judá, que eran primero dos reinos. Entonces, primero, el pueblo de Israel, las tribus del norte, son deportadas en el 722 a.C. por Asiria. Ahí las tribus desaparecen, quiero decir, nunca más vuelven. Dios no restaura el que puedan volver. No ocurre así con la tribu de Judá y Benjamín, que es en el 587 con Nabucodonosor. Son llevadas al exilio, el rey es llevado al exilio, es el drama, el templo es destruido, se quedan, hay muchos salmos, cantos, ¿no? Que dicen en Babilonia, ya no tenemos templo, no tenemos donde ofrecer holocaustos. Bueno, el pueblo ha subido, o sea, ha sufrido, perdón, una prueba de fe impresionante, porque la promesa del rey, tal como ellos la entendían, del Mesías, iba a ser eterno. Ah, exactamente, se parecía ahí que todo estaba perdido. Entonces, todos los salmos regios, los salmos regios de David, que hablan del Mesías, hay infinidad, se pueden mirar, se pueden leer, están compuestos pensando, se están hablando de nuestro Señor Jesucristo, pero claro, ellos eso no lo entendían. Ellos habían puesto el corazón en el rey, en la institución, y ¿qué ocurre? Que Dios, para purificar a su pueblo, que constantemente está cayendo en la idolatría, constantemente le es infiel, no trasciende, no purifica el corazón, permite que se queden sin templo, sin rey, sin sacerdotes, porque las instituciones eran sacerdote, profeta y rey, se quedan sin rey, sin sacerdotes, y le quedan los profetas, que es lo único que les queda. Entonces, cuando están en el exilio, ellos piensan, claro, porque ahí es lo interesante, hay muchísimas profecías, que por ejemplo, Jeremías, Ezequiel, Zacarías, que hablan de una nueva alianza, de un nuevo Mesías, de un nuevo éxodo, y de una nueva tierra prometida, que es impresionante, porque todo eso, también está haciendo referencia, a nuestra época, a la nueva alianza, está haciendo referencia, a nuestro Señor Jesucristo, al cielo nuevo, la tierra nueva, al reino de María, en fin, eso da para otro tema, muchísimo más amplio, pero ellos, como lo interpretaban, era, estamos en el destierro, no tenemos templo, no tenemos rey, pero Dios, nos va a restituir, y nos va a dar, lo mismo que teníamos, pero mejor, y la supremacía, sobre todos los pueblos, y la supremacía, sobre todos los pueblos, esa mentalidad, mezquina, que tenían, y que nosotros, o sea, no lo digo, con ánimo de, pues de ofender, pero sí, porque también nosotros, ahí nos podemos ver reflejados, porque no olvidemos, que todo el Antiguo Testamento, es una maravilla, porque todo es, una prefigura, de lo que nos ocurre, a nosotros, una prefigura, que luego, a la luz de la revelación, y a la luz, de todos nuestros santos, teólogos, ahí se comprende, se comprende todo, pero tenemos un espejo, en el que reflejarnos, y en el que poder hacer, un buen examen de conciencia, individual, como comunidad, como pueblo, como nación, porque caemos en, en el pecado original, siempre tendemos, al mal, y lo que usted decía, don Luis Carlos, de empequeñecer, a Dios, de hacer un Dios, a nuestra medida, ah sí, que eso lo comentábamos, antes de empezar, a grabar el vídeo, conversando, que es una vez, que Monseñor Juan, nuestro fundador, en un sermón, varias veces lo escuché, diciendo, que era muy común, que cuando el hombre, se aparta de Dios, quiere adaptar a Dios, a él, entonces era lo que, San Agustín decía, o uno ama a Dios, hasta el completo olvido, de sí mismo, o ama a sí mismo, hasta el completo olvido, de Dios, entonces las personas, cuando se apartan de Dios, quieren hacer un Dios, a su medida, y un poco da la impresión, es que el pueblo judío, se fue apartando de Dios, y eso quería ser un Dios, eso que les diese, el poder político, sobre todas las naciones, que tuviesen riquezas, en vez de ver, el lado más elevado, tal cual, efectivamente, es eso, ese es el proceso, de deturpación, de todas las, lo que fueron las profecías, pero bueno, vino nuestro Señor Jesucristo, precisamente, para dar cumplimiento, a todo esto, pero bueno, en lo que sería, la evolución, como digo, para poder entender, la evolución, nos va a ayudar, para luego entender, como el pueblo, vio a Jesús, a nuestro Señor Jesucristo, cuando llegó, como el pueblo, le llamaba Mesías, le llamaba Cristo, etcétera, etcétera, entonces, en este momento, Cristo, perdón, no ya sirve, perdón, Mesías significa ungido, pero Cristo es griego, pero también significa ungido, lo mismo, son dos palabras, completamente semejantes, solo que una es en griego, y la otra es en hebreo, lo que pasa, es que es cierto, que el término Cristo, con nuestro Señor Jesucristo, cobra una dimensión, a la luz de la nueva revelación, de que él no es un Cristo, digamos, uno más, un ungido más, es el Cristo, como el Mesías, no un Mesías más, que también, el término Mesías, como hemos dicho, se identificaba, cuando alguien era ungido, para una misión, pero luego, el Mesías genérico, y Cristo genérico, es Cristo, es Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo. Y de hecho, de ese beso, ahora lo que usted está entrando, que como el pueblo ya veía, a nuestro Señor Jesucristo, que le llamaban el Mesías, el Cristo, quiere decir, que ellos, ya tenían una noción, basados en las profecías, del pasado, que él era el Mesías, tal cual, pero lo tenían clarísimo, 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 o sea, clarísimo, clarísimo, hasta el punto, que a mí, estudiando esto, pues, también me daba cuenta, de la ignorancia, porque tantas veces, uno piensa, que cuando Cristo, bueno, empieza su misión, uno piensa, como que la gente, sencilla, incluso, no hablemos, rabinos, fariseos, que conocían, al dedillo, al dedillo, al dedillo, porque es que se sabían, la Torah de memoria, quiero decir, tú a un judío, a un rabino, le abres la Torah, le pones el dedo aquí, y se sabe de memoria, el pasaje, es lo que estudian, toda la vida, entonces, conocían todas las profecías, sabían que se estaban cumpliendo, nuestros señores Jesucristo, pero mismo el pueblo, el pueblo, se ha ido pasando, las tradiciones orales, conocían las profecías, conocían perfectamente, dónde iban a ser, conocían los cantos, del siervo de Yahvé, sabían que, los cantos del siervo de Yahvé, hablaban de que el Mesías, tendría que redimir, al pueblo, tendría que ser, el nuevo cordero, tendría que padecer, sufrir, ser abandonado, ser procesado, ser juzgado, derramar su sangre, hasta la última gota, para salvar al pueblo, porque ya, los sacrificios expiatorios, del Antiguo Testamento, no tenían valor, o sea, la sangre de los carneros, de los chivos, no podían salvar al pueblo, todo eso se lo sabía, o sea, lo sé, pero claro, eso contrastaba totalmente, con la idea, que ellos tenían, del Mesías, para ellos, ¿no? Porque un Mesías triunfador, que al estar en el poder político, no puede morir en una cruz, no puede ser sacrificado, ¿no? Efectivamente. Qué interesante. De hecho, esto sucede mismo, dentro del Colegio Apostólico, o sea, es muy impresionante, quiero decir, es muy impresionante, la mezcla, o sea, la mezcla que existía, en el aire que se respiraba, en la cultura, en la formación, o sea, había una mezcla, que quizá también, es como un poco pasa ahora, ahora también la confusión, porque también a nosotros, a lo mejor, a la luz, dentro de 200 años, imaginemos que el Reino de María viene este año, pues, y que triunfa, y que hay una nueva civilización, una nueva cultura, y dentro de 100 años, nos estudian a nosotros, dicen, pero ¿cómo es posible que conocían la revelación, conocían las profecías, la Virgen de Fátima, tantos santos, y no se lo creían, esperaban, pues puede pasar. Tenemos que pasar por un exilio, también, ¿no? Y una purificación. Exactamente. Entonces, como decían, el colegio apostólico es interesante, porque, por ejemplo, uno de los pasajes más, digamos así, como que respaldan, o documentan, o acreditan, seriamente, que Cristo es el Mesías, fue la profesión de fe de Pedro. Él está, Jesucristo está con los apóstoles, están conversando, de conversaciones elevadas, estaban conversando, probablemente, de todo lo que la gente comentaba, y decía, será el Cristo, no será, será el Mesías, será el ungido, porque, claro, se preguntaban, porque conocían las profecías. Entonces, él les dice, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y entonces, es cuando, por una gracia, ¿no?, del Espíritu Santo, San Pedro se levanta y dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. que es una frase, como decimos, que procede del Antiguo Testamento, cuando al Rey David, se le dice, ¿no?, que su reino no tendrá fin, que él es su hijo, y que habrá un rey eterno, un sacerdote eterno. Es que San Pedro no era un gran estudiante, no era un fariseo, no era un pescador, y sabía eso. Porque todos se iban a la sinagoga, porque todos acudían, en las conversaciones que se tenían, también la gente sencilla, se hablaba siempre, o sea, la esperanza de la restauración era tan viva y tan grande que todos sabían. Impresionante. Entonces, ahí, ¿qué ocurre? Que San Pedro dice eso, pero al momento, cuando nuestro Señor Jesucristo les anuncia la pasión. Usando otra profecía, ¿no? La de Isaías. ¿Qué hace Pedro? Se revela, no, 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 aquí hay un, no puede ser, se atreve a molestar a nuestro Señor y decirle, perdona, te estás equivocando. Ahí se ve perfectamente ese reflejo de cómo convivían, digamos así, por un lado, los que estaban tocados por una gracia, los que sabían reconocer al Mesías, pero aún estaban muy contaminados de esa esperanza política de restauración. Por eso también, esto, esto también justifica cuando uno se pregunta, ¿por qué nuestro Señor Jesucristo no se atribuye a sí mismo como al Mesías? Claro, porque eso significaba significaba romperla, porque él sabía que venía a sacrificarse, da la impresión, que él venía a sacrificarse y el decir Mesías no era lo que la gente esperaba de lo que él traía, ¿no? Hay un misterio ahí. Hay un misterio que es como, pues eso, como la providencia hace, actúa siempre, da al que quiere, al que verdaderamente tiene recta intención, la providencia da la gracia. Al que está torcido, al que va con segundas intenciones, o al que no quiere mudar, no quiere cambiar de vida, no quiere ver el corazón, no le da, no le dice. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, esto es muy interesante verlo, porque a lo largo de los tres años de su vida pública, quiere hacer una, o sea, una labor pedagógica, también. Pedagógica, quiere purificar y educar a todos los que le escuchan sobre el concepto erróneo que tienen del Mesías. De manera que Él actúa con obras para que el que tenga oídos para oír, que oiga, y el que tenga ojos para ver, que vea. Exactamente. De manera que sea una cosa inequívoca, que no dé pie a las eternas discusiones de los judíos que eternamente discutían sobre un versículo, se podían estar diez años discutiendo, y Él no da pie a esa discusión. Él dice, lo que voy a hacer es inequívoco para que todo aquel que verdaderamente esté buscando, encuentre. De hecho, tiene razón porque cuando San Juan Bautista manda a sus discípulos a preguntar, pregúntele quién es Él, ¿no? Y ahí Él dice, los cojos andan, los ciegos ven, los leprosos se curan, no me acuerdo exactamente la, pero era eso. O sea, Él demostrando, por las obras dejaba patente que era el Mesías, ¿no? Porque Él tal vez diciendo, soy el Mesías, incluso tal vez adelantaba su muerte, por los que no querían aceptarlo, Efectivamente. Y porque además, Él sabía que si decía, soy el Mesías, iba a tener una cantidad de seguidores que no le seguían a Él. Sino que querían ser ministros, bueno, los propios apóstoles Santiago y San Juan, uno quería estar a la derecha. Por eso nuestro Señor tiene una lucha. ¿Cuántas veces nos dice generación, como es, ¿hasta cuándo os tendré que soportar? Como diciendo, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que conocéis, que sabéis y que no me veis? Los mismos suyos, los que estaban más cercanos. Usted, este pasaje que ha citado de San Juan Bautista es muy interesante también porque San Juan Bautista es el precursor del Mesías. También en él se ve. Es el precursor del Mesías, es el hijo de mujer más grande que ha nacido, según palabras de nuestro Señor Jesucristo. Le reconoce, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, haciendo referencia y cita al Antiguo Testamento. Sin embargo, cuando él es llevado a prisión, sucede algo también en San Juan, también hay algo velado para él. No entiende porque en el fondo San Juan, y esto es interesante, presenta una imagen del Mesías mostrando mucho la justicia de Dios. de hecho, por eso, San Juan está a caballo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, pero es el último profeta del Antiguo Testamento porque los profetas del Antiguo Testamento habían sido muy duros con todos los reyes, con las instituciones, muy críticos, muy duros, y ahí San Juan habla de el hacha está puesta sobre el árbol para cortarse, penitencia, conversión, el castigo. Él mismo dice las cosas claras de Herodes. Muy claras de Herodes. Y entonces, cuando ve, también, cuando ve que como que él esperaba tal vez que Cristo se manifestara de una manera mucho más como el Espíritu de Lías o más justiciero, y ve que Cristo aparece como, bueno, el siervo sufriente, el humilde, el siervo de Yahvé, tampoco acaba de entender porque, claro, tiene que ser Cristo el que primero muestre que la Nueva Alianza quiere mostrar el tiempo de la misericordia de Dios, el tiempo de la conversión, que la misericordia de Dios es inmensa. Por supuesto, la justicia, porque además todo el Antiguo Testamento refleja la justicia de Dios y no es poco lo que muestra. Entonces, nuestro Señor Jesucristo viene a mostrar la misericordia. Claro, ahí, como contesta, como dice usted, ¿cómo le contesta a San Juan? Le dice la profecía de Isaías. Sabía que San Juan lo iba a entender perfectamente. Los cojos andan, los ciegos, ven, ese era el primer signo de que había llegado el Mesías. Entonces, es impresionante porque todo está lleno de pasajes así. Sin embargo, por ejemplo, luego tenemos a Marta, la hermana de Lázaro, que hace una profesión de fe del Mesías que es impresionante también porque pasa muchas veces como desapercibida y sin embargo, ella le dice tú eres la resurrección y la vida. Impresionante, eso sí. Eres el Mesías que había de venir, lo sabemos. Y ahí nuestro Señor Jesucristo no le dice que no. Exacto. No le dice que no, como tampoco le dice que no a Pedro, como tampoco le dice que no a los que le proclaman. Es cierto que él tiene un empeño grande en que no se no se proclame, no se diga por lo que por lo que comentaba, no tanto por el hecho de que pudiera adelantarse su muerte, puesto que él era Dios y podía cuando quería escabullirse incluso de la propia muerte. Es más, porque este era el tiempo de mostrar, de hacer carne todas las profecías del siervo de Yahvé tan importantes para que luego nuestros, digamos así, nuestros primeros padres en la fe, los apóstoles, pudieran comprender después todas las escrituras. Cómo se cumplió todo. Cómo se cumplió todo porque de hecho a la luz de la Pascua y con la nueva gracia, la efusión del Espíritu Santo, la Iglesia que nace, empieza a tener una sabiduría y una comprensión que ilumina todo el misterio del Antiguo Testamento, todo el misterio del Nuevo Testamento cobra un esplendor que luego todos los teólogos, los padres de la Iglesia, Santo Tomás, bueno, ya han hecho maravillas. Y ahí es cuando precisamente dicen ah, claro, por eso nuestro Señor tuvo que sufrir, por eso tuvo que padecer, tuvo que morir en la cruz, claro, claro, claro. Y de hecho es muy interesante que los primeros cristianos en las discusiones que tienen en la sinagoga cuando predican, bueno, los apóstoles, San Pedro, San Pablo, que muchas no aparecen en los hechos de los apóstoles y otras sí, ellos quieren justificar ya teológicamente hablando con una rigurosidad por qué Cristo es el hijo de David y por qué es rey. Es interesante. Porque de hecho la providencia quiso que nuestro Señor Jesucristo en su pasión fue llamado rey, fue coronado como rey. Incluso, usted contó algo muy interesante antes de estar grabando el vídeo que usted contó que incluso el hecho de cuando nuestro Señor fue aclamado rey por el propio pueblo, hijo de David, él entró en un burrico, ¿no? en el pollín. Y eso tenía un significado muy grande, ¿no?, de realeza y de relación con las profecías antiguas, Sí, eso es impresionante porque yo cuando lo descubrí, lo descubrí ayer, me quedé pasmada de cómo es tan más pequeño detalle, la cosa que más insignificante nos puede aparecer en el Evangelio, en la Escritura, todo tiene una carga profunda, todo tiene un mensaje teológico que viene a hablar al corazón, que viene a hablarnos de que Dios es inmenso en su sabiduría y quiere comunicarnos a los hombres toda esa riqueza. Entonces, cuando escuchas el pasaje de que ahí es la primera vez que Cristo se deja aclamar como Mesías, el hijo de David, con las palmas, Osana, Osana, bendito el que viene el nombre del Señor, ahí intencionadamente él se deja aclamar porque la profecía de Zacarías decía que el Cristo, el hijo de David, el Mesías, entraría en Jerusalén montado sobre un pollino. Y claro, mucha gente piensa, la primera, pensaba, ah, claro, porque es un signo de humildad, de pobreza, y no, Señor. Primero, porque lo dice la profecía de Zacarías, pero aparte resulta que el rey Salomón, cuando fue ungido rey, que la acabamos de leer hoy precisamente, entró en Jerusalén como rey montado en un pollino. Qué impresionante. Pero además, ese pollino perteneció al rey David, que también entró en Jerusalén como rey montado en un pollino. Qué impresionante. Con lo cual, nuestro Señor Jesucristo estaba diciendo, es que cada cosa, cada gesto que hacía. Ahí se cumple que un descendiente tuyo se reinará para siempre, ¿no? Reinará para siempre. Soy el Mesías. Soy el hijo de David. Por eso, cuando le aclaman y le dicen, bendito y que viene en nombre del Señor, el hijo de David, claro, cuando nuestro Señor Jesucristo en la cruz dice, todo se ha cumplido, es que todo se ha cumplido, pero no solo la crucifixión, la muerte, todo es todo. las profecías. Las 400 profecías, toda la escritura, incluso fíjese don Luis Carlos, pero esto ya es que da para. Hay estudios hechos sobre cómo se cumplen las profecías de Adán en nuestro Señor Jesucristo. En el oficio de lectura en Semana Santa, ¿verdad? Ahora leemos que Cristo es el Nuevo Adán, el canto de Melitón de Sardés, ¿no? Sí. Cuando dice que baja al infierno, que rescatarán tal la iglesia, habla que es el Nuevo Adán. Bueno, pues, ¿sabe una cosa, una anécdota que me ha parecido también preciosa? Sí, ¿usted sabe por qué el Evangelio de San Mateo cuando comienza, a lo mejor nunca se lo he preguntado, comienza, este es el libro de la genealogía de Jesús. No, no sé. ¿Se la ha preguntado alguna vez? No. Tal vez porque quería, es una hipótesis, tal vez para mostrar cómo él realmente era un hombre, era hombre Dios, no sé si era por eso. Puede ser, porque como hay tantas posibilidades, pero hay una que sí que es cierta, que está documentada además. No hay ningún Evangelio que comience hablando así, genealogía de Jesús. ¿Vale? Es Mateo. Bueno, ¿sabe que el Génesis comienza, el primer libro, comienza cuando habla de Adán, genealogía de Adán? Ah, cuando habla de Adán, habla genealogía de Adán. Ah, qué impresionante. Entonces, Mateo, San Mateo, lo que está queriendo decir a los judíos, además el Evangelio de San Mateo, está escrito para unos oyentes que son judíos. Así que si hay algún oyente que es judío, puede leer el Evangelio de San Mateo que le va a gustar, es interesante. Le va a dar mucha luz para entender incluso el propio judaísmo. Tal cual, Dios quiera, Dios quiera. Pues ahí, San Mateo está haciendo un guiño, bueno, no un guiño, esto es vulgarmente hablando, pero le está diciendo a sus oyentes o a sus lectores judíos que, perdón, que nuestro Señor Jesucristo es el nuevo Adán. Por eso, porque en los libros de la Biblia tiene mucho que ver cómo empieza cada libro. De hecho, el título de cada libro es la primera frase. Génesis es Bereshit porque el primer versículo es Bereshit, para Elohim, Betar, o sea, en el principio, creo Dios. Entonces, el título de Génesis significa en el principio. Éxodo, el libro del Éxodo es porque la primera palabra es Éxodo. Levítico, en fin, así va. Entonces, cuando San Mateo pone genealogía... No, es que no está mirando dos siglos. Igual el tiempo, ¿verdad? No, es el tiempo. Pero mire, para que vean los que nos asisten que es tan maravilloso este tema que da para... Pero termine este de Yacilio y después vamos al último para terminar el de la última cena. Y ahí después hacemos un detallado porque es interesantísimo todo esto, es fenomenal. Tal vez, si no hay tiempo, pues lo mejor quizás sí hay que terminar. pero termine este porque es muy interesante. ¿Cuál estaba terminando? Entonces, usted dijo, cada libro de la Biblia inicia con... Porque usted sabe por qué San Mateo dice genealogía de nuestros siglos. Efectivamente. Porque lo que está queriendo decir es que en Cristo también se cumplieron las profecías de Adán. Que él es el nuevo Adán. Él es el nuevo Adán. Él es el nuevo Adán que sobre el madero de la cruz, ¿no? Igual que en un madero de un árbol pecó, Adán pecó. El madero de la cruz es el nuevo árbol, digamos, del nuevo Adán que en lugar de atraer la maldición sobre los hombres va a atraer la bendición. Qué bonito, qué bonito. O sea, todo, todo es impresionante. Entonces, como decíamos, en la época de Jesús para que todo el mundo entienda, todo el mundo sabía y conocía más o menos qué era lo que esperaban. O sea, qué esperaban, qué mesías esperaban. Y aunque, como decíamos, estaban muy influenciados por una visión política y querían quitarse de encima el yugo de los romanos que les oprimían, como en su momento quisieron quitarse el yugo de los asirios, de los babilonios, porque tenían esta visión tan humana, ahora ellos esperaban eso, un mesías político que les quitara el yugo de los romanos, que fueran la primera nación, la más importante, los elegidos, y resulta que, claro, no entienden, no quieren entender. Y entonces, ahí, cuando me decía usted, para concluir, es bellísimo, bellísimo, ver como nuestro Señor Jesucristo, aparte del mesías, él es el nuevo Moisés. Entonces, ahí nos tendríamos que remontar al Éxodo y nos tendríamos que remontar al capítulo del Éxodo cuando Moisés ya ha sacado al pueblo, lo ha liberado del faraón, ha hecho la Pascua y va al Sinaí y sube a la montaña y ahí se va a dar la alianza de Dios con su pueblo. Aquí podemos leer Éxodo, podemos leer faraón, demonio, pecado, para ser muy esquemáticos, Moisés, nuestro Señor Jesucristo, saca al pueblo que somos nosotros, nos redime de la esclavitud del pecado, nos lleva, digamos, a ese Éxodo, a esa purificación por el desierto para conducirnos a la tierra prometida que será el cielo pero que también la tierra prometida será el reino de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra y el Sinaí, fíjese, que el Sinaí que es donde Dios, Yahvé, entrega las tablas de la ley a Moisés, el nuevo Sinaí es el monte de las bienaventuranzas porque en el monte de las bienaventuranzas nuestro Señor Jesucristo, Dios, entrega esas tablas de la ley con las bienaventuranzas a su pueblo que están, digamos, él está en lo alto del monte y ellos están abajo, hay una también... Incluso se conserva ese lugar, doña Silvia, está interesante y es realmente más alto. Sí, es un promontorio y debajo está el mar de Galilea, es precioso. Además, no han construido ahí, bueno, tienen construida una casa de un seminario del camino en el Catecumenal incluso lo construyeron ahí. Lo construyeron con una perspectiva sobre el mar de Galilea. Qué bonito. Precioso, pero es cierto que eso todavía se conserva bastante virgen esa parte. Y entonces, ahí, en esta alianza que hace Dios con Moisés, mejor dicho, con el pueblo, ya se habla de que vendrá una nueva alianza, que esta es, digamos, la primera, pero que habrá una segunda alianza que será una alianza eterna, en la cual ya no habrá ni reyes, ni pastores, ni profetas, sino que será Dios mismo quien pastoreará a su pueblo. Dios mismo el que instruirá a su pueblo. No sé si se acuerda de ese pasaje que dice ya uno no tendrá que instruir al otro porque cada uno sabrá lo que tiene que saber o algo así. ¿Se acuerda? No sé si es el profeta Zacarías. Bueno, ahora no lo tengo, lo podría buscar, lo tengo aquí, pero para no perder más tiempo. Hay una profecía que habla de esto y que dice que ya no tendremos necesidad de ser instruidos porque será Dios mismo el que nos instruirá. ¿Vale? De hecho, con el Espíritu Santo, la bajada del Espíritu Santo pasó eso con los apóstoles. Fue instruido fue la universidad más rápida. Exactamente, el don de la sabiduría. Es un paréntesis. Es verdad, es tal cual, está muy bien eso. Y entonces, ¿qué ocurre? Que ahí Moisés tiene que hacer un sacrificio, un sacrificio de sangre, entonces, ofrecer víctimas en el holocausto porque las alianzas en el pueblo de Israel se sellaban siempre con un sacrificio nunca humano, como en otras culturas, siempre era un animal y la sangre era el sello que era como si pusiéramos el sello esta alianza es verdadera, es para siempre. Por eso la sangre. La sangre. Por eso, las dos partes, digamos así, se comprometían pero sobre todo el que sellaba era el responsable de que se cumpliera la alianza. Con lo cual, en las alianzas del Antiguo Testamento siempre el que sella es Dios y en las del Nuevo igual. Exacto. Y la parte oferente es la parte débil, la parte que siempre acaba infligiendo la alianza y fallando. Por eso, por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo cuando hace la Nueva Alianza que es precisamente en la última cena en la Eucaristía, la sella con su sangre y dice, esta es mi cuerpo, el cuerpo del sacrificio, el cuerpo, la carne del sacrificio que se va a comer, el nuevo cordero que este sí que quita el pecado del mundo y la sangre que sella la alianza. Es decir, que está sellada, que Dios mismo se compromete, que esto es impresionante, a llevar a este pueblo a la tierra prometida. Impresionante. Con la última cena se llega a su plenitud todos los sacrificios de la antigua alianza. Y sobre eso, íbamos a hablar de esto, pero estoy viendo que lo de la última cena es tan interesante y importante porque es la Santa Misa y como tiene algo tan profundo que creo que da una charla o varias charlas solo de eso. Yo quería dejar, doña Silvia, si le parece bien, sobre la última cena también para hablar de una reunión solo sobre eso, de la última cena y con el padre Carlos también. Para que podamos hablar sobre este tema porque me parece fenomenal y también mucho, bueno, está incluso ese libro de Scott Hahn, que escribió las bodas del Coder, un protestante que se convirtió asistiendo a la Santa Misa y de hecho, nosotros los católicos tenemos la gracia de asistir a la Santa Misa pero a veces, ah, una misa más el domingo, como algo corriendo, pero es algo muy, es de hecho el cielo y la tierra y es el cumplimiento de todas las profecías del Antiguo Testamento y la plenitud de lo que nos viene a traer el Señor. Entonces, no sé si podríamos hablar de esto otro día porque este sí que realmente les invito a todos los que nos asisten y a participar de esta charla sobre la última cena. Y hay una cosa, perdón, don Luis Carlos, que también me parece bonito comentar cuando le estaba diciendo esta relación del Éxodo con la Eucaristía, porque es que luego cuando vamos a misa y escuchamos las lecturas del Éxodo las desvinculamos completamente, como si no tuvieran nada que ver con nosotros y a la luz y a la luz de esto se incorporan completamente en nuestra fe. Te das cuenta que Cristo cumplió en plenitud toda la Escritura, pero toda. O sea, es como dice él, yo no he venido a abolir nada de la ley, he venido a darle cumplimiento, pleno cumplimiento, pero él tenía muy en cuenta porque es que realmente el Antiguo Testamento es la relación de Dios Padre con su pueblo, no es Baladí, es muy bonita. Es el mismo. Es el mismo. Y entonces le quería comentar porque resulta que cuando Moisés hace esta alianza con Dios, el pueblo, Dios le dice que no suba todavía, que no suba arriba al monte, que solamente suban los 70 ancianos y dos sacerdotes con él. Y le dice Dios, voy a establecer mi alianza con Israel, Israel es mi hijo, mi hijo adoptivo, de hecho luego el profeta Jeremías habla de Israel como su niño que le enseñó a caminar, le tomó de la mano, le enseñó a caminar, cuando se hizo un joven adulto le abandona, se prostituye, se va con otros dioses, como un padre que llora por un hijo que luego lo vemos en el hijo pródigo, es que todo es todo. Y entonces nuestro Señor Jesucristo cuando está en el monte Tabor y se transfigura aparecen Moisés y Elías. Y uno piensa ¿y por qué aparecen Moisés y Elías? Ah, ¿por qué aparecen? Precisamente porque nuestro Señor Jesucristo está cumpliendo ese pasaje del éxodo. Porque en el momento de la transfiguración, en ese preciso momento, en Jerusalén, se estaba realizando la entrada del sumo sacerdote en el Santa Santorum, en el Santo de los Santos. En ese momento. En ese momento. Era la fiesta de las tiendas. Y nuestro Señor Jesucristo, en lugar de ir a esa fiesta que él siempre iba a todas las fiestas, como buen judío, ¿por qué se lleva a Santiago, a Pedro y a Juan? Se los lleva al monte Tabor, allí aparecen Moisés y Elías, que tienen que ver con el Antiguo Testamento, con la alianza en el Sinaí, y aparece la voz de Dios Padre, que dice, le glorifica, es una teofanía, no dice, este es mi hijo, el amado. Lo mismo que dijo sobre Israel, sobre que sobre Israel en el Sinaí, dijo, es mi hijo adoptivo. Y aquí dice, este es mi hijo, el auténtico. Está testificando y además está testificando, este es el Santa Santorum, porque resulta que, para quien no lo sepa, en ese momento en el templo el sacerdote estaba entrando en el Santa Santorum, pero en el Santa Santorum ya no estaba el arca, había desaparecido con el primer exilio. El Santa Santorum prácticamente estaba vacío, tenía los panes de la presencia y las copas del sacrificio. Es que bueno, aquí hay para muchos. Entonces, cuando Cristo también va al templo y dice, destruido este templo, que yo lo reconstruiré en tres días, él está diciendo, es que yo soy el nuevo templo, yo soy la esperanza que tenéis todos de un nuevo Moisés, un nuevo templo, un Mesías nuevo, una nueva alianza y una tierra nueva. Porque hasta en eso él era el Santa Santorum, porque él era Dios viviendo entre los hombres. Porque cuando en el éxodo, en el Sinaí, Dios le dice a Moisés, construye la tienda de la reunión, el tabernáculo, le dice cómo la tiene que hacer y dentro ponen el candelabro y ponen las tablas de la ley, Dios dice, ahí voy a vivir yo. Y vive durante 40 años, va por el desierto con ellos, es nuestro sagrario, nuestro tabernáculo. Entonces, el templo de la época de nuestro Señor Jesucristo no tenía tabernáculo. entonces queda que como si una nueva alianza en el monte Tabor, o sea, ahí continuaba la alianza. O sea, significa que lo anterior, no lo anterior, sino que los propios que no aceptaron a nuestro Señor como Mesías se destacaban de la verdadera alianza. Tal cual. Era una nueva alianza, una nueva creación. Por eso, hay tantas referencias cuando también Jesús habla con Nicodemo y le dice, hay que nacer de lo alto, volver a nacer. Interesante. No basta con ser judío, con ser elegido, no basta. Hay que nacer de lo alto. Hay que acoger la nueva alianza, el nuevo Moisés. Qué bonito. Voy a decirle, cuánta maravilla. Cuánta maravilla. Aquí podemos estar. Aquí se ha quedado un montón. Por eso, van a ver varios capítulos, porque esto de aquí no acaba tan pronto. Es que esta es la Sagrada Escritura, que es la historia, el conocimiento del propio Dios. O sea, es algo eterno que puede ir. Y Dr. Plinio decía, el inspirador de Monseñor Juan, Dr. Plinio Correa de Oliveira, que el conocimiento de Dios iría progresando, progresando, el conocimiento de Nuestra Señora, la devoción a Nuestra Señora, hasta el fin del mundo. Cuando ya no hubiese, por así decir, nada que conocer a más en esta tierra sobre Dios y Nuestra Señora, ahí terminaría el mundo. Ahí sería el fin del mundo. No, no sé qué, claro. Pero que hasta allí se iría progresando en conocimiento y conocimiento. Y esto, por eso, es un tema espectacular y eterno. Pero una maravilla. Muchas gracias, Doña Silvia, por explicarnos. Porque así podemos amar más a Dios y ver cómo todo eso, cómo Dios nos va acompañando a lo largo de la historia y nos va revelando y nos va enseñando. Y también principios para aprender para hoy en día. ¿Cuántas cosas Dios nos va avisando de lo que está por venir? Y sobre todo, Luis Carlos, también porque somos muy responsables de, como decíamos al principio, si amamos a Dios, nuestra obligación es conocerle, profundizar, estudiar, cada uno en las medidas de sus posibilidades. no se trata aquí ni de ser doctores ni nada, pero es verdad que amar es conocer y que hay que renovar la Eucaristía. O sea, lo que uno no puede, de verdad, es una responsabilidad muy grande. Cuando uno va a la Eucaristía, es el próximo tema, la Eucaristía, la última cena. Bueno, muchísimas gracias a todos los que nos asisten y no se olviden de suscribirse al canal, poner sus comentarios, compartir con sus amigos, pero también si tienen preguntas, temas que les gustaría conocer de la Sagrada Escritura, dudas, temas polémicos, pónganlo porque podemos tratar sobre ellos. Que la Virgen les bendiga a todos. Salve María. Salve María. Salve María.